Vamos a conectar nuevamente con Joanny Paulino. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias. Continuamos desde la sede del Ministerio de Educación en la Concentración Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Y me encuentro en este momento con algunos dirigentes de San Francisco de Macorís que también han hecho acto de presencia en esta concentración que ha sido calificada como una de las más grandes concentraciones a nivel nacional que haya realizado la Asociación Dominicana de Profesores ADP. ¿Qué decir sobre este mensaje contundente de la ADP a las autoridades? Bueno, San Francisco de Macorís vuelve de nuevo a mostrar la fortaleza que a lo largo de la historia ha construido esta histórica seccional. San Francisco de Macorís colocó en el día de hoy, en la mañana de hoy, alrededor de 1.300 profesores, algo verdaderamente que no se veía desde 1980 cuando San Francisco de Macorís encabezó la lucha para sacar de la Secretaría de Estado de Educación a Pedro Porrelo. De nuevo, de nuevo, la torpeza del ministro Ángel Hernández lo coloca en una posición prácticamente de cuerda floja. Es muy probable, es muy probable que mañana Ángel Hernández salga destituido como ministro de Educación por haber contaminado el ministerio con un discurso politiquero que busca, por sobre todas las cosas, degradar la dignidad del magisterio franco-macorizano y del magisterio de la República Dominicana. La ADP unida jamás será vencida. Bien, ayer escuchar ustedes la consigna de los diferentes gremios del país haciendo actos de presencia en esta concentración. Repito que sigue un reajuste salarial, además de intervención de varios centros educativos del país y lo que tiene que ver con la tecnología, el nombramiento de personal docente y administrativo y mejores condiciones en sentido general. Mientras tanto, yo regreso con ustedes al estudio. La educación en República Dominicana tiene que ser una prioridad y que el 4% tiene que llegar a los centros educativos, tiene que verse en una mejor calidad educativa para los docentes, el personal administrativo y también para los estudiantes que se benefician del trabajo de todos estos maestros.